Yo creo que por eso Sergio Mayer ya trae seguridad. Ah, no, porque ahora Sergio Mayer trae un montón de guaruras. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Sergio Mayer trae sus guaruras y los anda ahí, se anda pavoneando en las redes sociales. Y que precisamente una conductora lo enfrentó, lo desenmascaró, lo evidenció y como siempre Sergio Mayer, o sea, me extraña mucho Sergio Mayer porque dice que la ciudad, o más bien la República Mexicana, el país, pues está lleno de mucha inseguridad y que por eso tiene sus guaruras y todo ese rollo. Esta señora periodista en la entrevista le dice, oye Mayer, pero tú, ¿qué onda con tus guaruras? ¿Por qué los...? No, yo no. Sí, claro, aquí está el video. Y dijo, pues yo no, yo no lo subí. Dice, le dije, tú lo pusiste en tus redes sociales. No, yo no lo subí. Entonces, ¿quién fue? Fíjense cómo desmienten a Sergio Mayer. Es un señor, es patético y aparte es pocos. ¿Saben por qué? Porque está viendo la imagen, todavía Sergio Mayer se desvice y dice, ay, no, yo no hice nada de eso. Fíjense cómo es Sergio Mayer. Vamos a ver este fragmento donde vemos a un Sergio Mayer que está presumiendo que tiene a todo un equipo de seguridad de guaruras y todo eso. ¿De dónde? Todo eso, ¿eh? Todo eso genera, ¿eh? Todo eso genera. Y yo no sé realmente dónde se está sacando Sergio Mayer ahora para traer guaruras. La otra vez lo vimos que estaba, ya ven cómo le gusta protagonizar y que según iba a la Cámara de Diputados y como ya no podía avanzar, que pidió ride a un señor de una moto. O sea, veamos a ver a Sergio Mayer nada más cómo lo desmienten ahí en vivo en su carota. Así como el día que yo tuve la oportunidad de ponerle los audios de Jimmy Hoffman manipulando a su hija, Sergio Mayer. Pues ahora, este, ah, bueno, y ese día se hizo el que, no, yo no sabía nada. Yo, esa no es una prueba contundente. Aquí mismo esta señora comunicadora lo está evidenciando y Sergio Mayer dice, no, este, yo no subí esto. Vamos a verlo. Quisiera que viéramos un clip que tú circulaste en las redes sociales. Veámoslo. Hola, ¿cómo están? Les quiero platicar que cuando yo voy a salir, como yo no tengo dinero para pagar escoltas, contrato a los mejores. Ellos se llaman Special Security. Miren, vienen por... Lo acabo de subir ayer. Ustedes les llaman, les dan el servicio, tienen camionetas. Si la quieres blindada, también te mandan camioneta blindada. Esta ciudad amerita tener un servicio de calidad. Y también cuando mis hijas van a salir, cuando Antonia va a salir, por supuesto que contrato Special Security. Ellos están al pendiente, te acompañan, las llevan a donde tienen que ir y para estar en el regreso casi. ¿Tú no lo subiste? Aquí está la camioneta de primer nivel. Así que he recomendado Special Security para que te sientas seguro cuando vayas a algún lado especial. ¿Sale? Gracias. ¿Pueden decirme de dónde es? TikTok. TikTok, pero yo no lo subí. ¿Pero cómo? Si estás... ¿Tú estás hablando a tu propio celular? Yo lo grabé, pero yo no lo subí. Pues está circulando en redes profusamente. Y lo que a mí me preocupó de este clip es que dices... Tú estás en la Comisión de Seguridad del Congreso y dices, esta ciudad amerita viajar con un sistema de seguridad. Tú puedes viajar con estas camionetotas. Incluso puede ser que gracias a que los... Yo aclaro que yo no tengo el dinero para pagarlo y quiero aclarar algo. Yo hice ese video porque me dan un servicio, un servicio de calidad. Yo no tengo para pagar... Es lo primero que digo. Yo no tengo dinero para pagar escoltas. Ya no entendí. Dice que no tiene dinero para pagar escoltas, pero... A ver, ahí está claramente el video de Sergio Mayer diciendo que había contratado a este tipo de... Bueno, pues no sé, son un equipo de seguridad. Y está diciendo... La señora se lo está poniendo en su carota a Sergio Mayer. Dice, pero yo no lo subí. Pues entonces, ¿quién lo subió? ¿El fantasma o qué? Ahí está la cara de Sergio Mayer. Entonces, ¿qué onda? O sea, definitivamente, ustedes díganme, ¿qué está pasando con Sergio Mayer? ¿Por qué es tan mentiroso? Y aparte, es cínico, ¿no? Es muy cínico porque le están poniendo en su cara lo que había dicho. Él con su teléfono, así, haciéndose su... Se estaba haciendo su videollamada. Y de repente, Sergio Mayer, pues todavía... O sea, le dice a la señora, yo no tengo nada que ver con esto. ¡Qué barbaridad! Dice, la cara de tonto que se le carga. Este tipejo es un asqueroso mentiroso. Dice, échenle right. Pues, yo no sé qué onda con este Sergio Mayer, pero bueno, ahí está una persona más que, pues, desmiente a Sergio Mayer en su cara, ¿eh? En su cara. Dice, compositora, Pati Contreras, dice, ese Mayer es un vividor cínico y ladrón. A ese señor le paga el pueblo mexicano para trabajar, no para hacerse el idiota. Bueno, ¿a poco no está guapa Salasquen? Solosquen. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, Ezequiel. Soy una mujer felizmente casada. ¡Ay! Bueno, ya están ahí coqueteando. No empiecen, ¿eh? Por favor. Dice Sergio Mayer, lo que dije, yo no lo dije. Pues sí, vamos a escuchar otra vez. A ver si le entienden ustedes a lo que acaba de decir Sergio Mayer, porque pues siempre el señor, negando aunque le pongan en sus narices que él dijo tal cosa, él lo desmiente. Vamos a escucharlo otra vez. Quisiera que viéramos un clip que tú circulaste en las redes sociales. Veámoslo. Hola, ¿cómo están? Les quiero platicar que cuando yo voy a salir, como yo no tengo dinero para pagar escoltas, contrato a los mejores. Ellos se llaman Special Security. Miren, vienen por... Acabo de subir ayer. Ustedes les llaman, les dan el servicio, tienen camionetas. Si la quieres blindada, también te mandan camioneta blindada. Esta ciudad amerita tener un servicio de calidad. Y también cuando mis hijas van a salir, cuando Antonia va a salir, por supuesto que contrato a Special Security. Ellos están al pendiente, te acompañan, las llevan a donde tienen que ir y para estar de regreso a casa. Tú no lo subiste. Ahí no dice el nivel. Así que he recomendado Special Security para que te sientas seguro cuando vayas a algún lado especial. ¿Sale? Gracias. ¿Pueden decirme de dónde es? TikTok. TikTok, pero yo no lo subí. ¿Pero cómo? Si tú estás hablando a tu propio celular. Yo lo grabé, pero yo no lo subí. Pues está circulando en redes profusamente. Y lo que a mí me preocupó de este clip es que dices, tú estás en la Comisión de Seguridad del Congreso y dices, esta ciudad amerita viajar con un sistema de seguridad. Tú puedes viajar con estas camionetotas. Incluso puede ser que gracias a que los... Yo aclaro que yo no tengo el dinero para pagarlo y quiero aclarar algo. Yo hice ese video porque me dan un servicio, un servicio de calidad. Yo no tengo para pagar... Es lo primero que digo. Yo no tengo dinero para pagar escoltas. Qué barbaridad Sergio Mayer y su cinismo, ¿no? En todo lo que... A todo lo que da. Definitivamente un hombre que... Bueno... Pero él siempre cree tener la razón, ¿eh? Y aquí desmentido en vivo por esta señora comunicadora, que la verdad no sé cómo se llama, discúlpeme, discúlpeme señora, pero pues, la verdad, lo único que le puedo decir es qué bueno que enfrentó a Sergio Mayer con esa firmeza y que el otro vuelve hasta titubea. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad con este señor Sergio Mayer. Qué barbaridad con este señor.